buenas a todos mis queridos seguidores muchos saludos muchas bendiciones desde sus hogares donde quiera que se encuentren fíjense hoy yo les quiero traer como ustedes prepararon unos ají se relleno en una salsa bien rico y entonces todo eso con penetrado y condimentado para que le voy a seguir contando mejor déjeme enseñarle cómo se hace ok entonces fíjense para nosotros hacer nuestros ají se ahora que yo tengo un sartén le vamos a agregar aceite de oliva vamos a agregar aceite de oliva y vamos a coger y vamos a engrasar nuestro sartén con el aceite de oliva por otro lado aquí están nuestros ají se que vamos a lavar los a lavarlo bien cada uno y después secarlo con un bounty entonces como ustedes pueden ver yo la ve bien mis ají se y previamente le voy a dar una secadita entonces vamos a abrirlo dejándole su respectiva tapita a cada uno de ellos ven y vamos a ir secando y vamos a hacer lo mismo con todo sacarle abrirle como su tapita sin sin dañarla y después limpiarlo bien ok entonces fíjense cómo está mi ají se yo voy a proceder a agarrar con el mismo cuchillo y le parto ahí esas divisiones que tiene y simplemente la saco con las manos fíjense y ya mi ají está limpia no tiene ninguna semillita ni nada y así voy a hacer con los demás ají se ok entonces fíjense aquí yo coloque mis ají se inclusive agregué uno más entonces ahora voy a proceder a echar un poquito de aceite verde le vamos a agregar también un poquitito de sal molida para que ellos vayan cogiendo un gustico ok un poquito de sal molida al gusto claro la sal siempre es al gusto le vamos a agregar una pizquita de pimienta una pizquita y lo vamos a llevar ahora al horno que ya está calentado vamos a llevarlo a 300 grados ok señores yo voy a proceder a entrar ahora a los ají se y recuerden también que tienen que ponerle la tapa a los lados para que la tapa también se cocine ok entonces para nuestra salsa fíjense aquí yo estaba picando mi cebolla en este aparato que es bien práctico miren la voy a hacer bien pequeña porque como es para ají se relleno miren como queda yo tengo una carne que se la voy a enseñar ahora que me la dieron entonces la voy a usar ella ya está cocinada pero yo de todos modos le quiero dar un toquecito diferente entonces esto que yo estoy haciendo aquí va a ser para la carne pero también para yo condimentar un poco una salsa de ragú que tengo por ahí entonces ahora yo voy a proceder a echar mis ají se aquí también para picarlos en mi aparato en mi aparato como yo le digo en mi aparato mágico fíjense aquí ahora voy a picar mis ají se pequeños miren ahí quedaron mis ají se pequeños ya lo piqué para entonces proceder a colocarlo aquí no lo quise picar demasiado porque entonces ellos como que botan se hagan para entonces proceder a agregar los otros sazones ok entonces fíjense como ustedes pueden ver a mí me regalaron esta carne que es de res ya viene con papa y zanahoria pero como quiera yo le voy a dar su toquecito a mi gusto y como para encenderle un poquito más el gusto ahora nuestra mara la carne es muy buena fíjense aquí cuál es fíjense es muy bueno en verdad miren y señora hay que economizar como me la dieron la voy a usar la provee la trate y las vamos a cocinar entonces por aquí yo tengo señores también recuerden que vamos a utilizar queso para el relleno de nuestro aquí vamos a utilizar una salsa condimentada aunque yo le voy a poner un chismas de condimento y sazón a esa salsa entonces por aquí yo tengo señores toda esta sazón ajo cebolla picadita ají se sofrito orégano sopita con su vinagrito para darle un chingo un toquecito a la carne para la otra parte va a ser para la salsa ok yo tengo mi aceite caliente voy a proceder a echarle un poquito de cada ingrediente para condimentar mi carne vamos a mover todo esto fíjense también le voy a agregar un poquito de sazón de sobrecito no le quiero echar salsa porque esa carne se le ve que ya trae salsa no me gusta mucho yo solamente cuando una comida en verdad lleva su punto de salsa yo se la agrego miren ahí que bonito entonces esto yo lo estoy haciendo recuerden para entonces agregar la carne aquí yo he hecho la carne fíjense entonces estoy tratando ahora de que unir el sofrito que yo le hice aparte para que me coja más sabor esta carne señores de por si ella vino bien buena pero yo le di su toquecito y su puntico extra de sabor ok esta carne es para nosotros rellenar nuestros ají se que por cierto lo voy a chequear fíjense ya que lindo están quedando mis ají se tiene un olor bien bueno pero vamos a retirar a las tapas de aquí vamos a retirar las tapas y vamos ahora proceder a rellenar nuestros ají se que tienen un olor riquísimo vamos a poner los cinco como si fueran unas vamos a poner los cinco como si fueran una pequeña flor se ven bonito así miren como si fueran una flor entonces ya yo apague mi carne voy a esperar que la carne se refresque un poquito para poderse la agregar a mi a mi relleno aunque se puede agregar también ahora porque como quiera va para el horno ok entonces fíjense señores aquí como pueden ver yo le voy a hacer yo le voy a hacer una cama con salsa ragú a mis ají se pero que pasa yo le voy también a echar estos condimentos que los voy a sofreír mejor los voy a sofreír primero para no echárselo así porque ya cuando yo meta los ají se al horno nada más cuestión de 15 minutos ok aquí como ustedes pueden ver yo preferí sofreír aparte la otra parte de la de los condimentos que hice para condimentar un poquito más la salsa ragú para que todo quede con más sabor y más delicia delicia mis amores entonces como pueden ver ahora yo voy a proceder a agregarle a mi salsa ragú el condimento que preparé entonces vamos a proceder a mover y a mezclar bien con nuestra salsa ragú el toquecito le vamos a dar otro toquecito también hasta de orégano porque el orégano señores es muy sabroso quizá bueno eso tiene suficiente ajo ya pero miren que que linda se ve más condimentada ahora mi salsa ragú bueno señores yo no soy chef pero estamos casi en eso y una chain que no es tu día que es lo grande miren eso aquí yo le estoy presentando mis ají se relleno esto no es una cama no porque yo hay cama pero esto es un río de salsa condimentada de ragú a mi manera y no la canción vamos entonces vamos a proceder señores ahora a echarle el relleno entonces ahora vamos a proceder a rellenar nuestros ají se vamos a parar este un poquito que tiene como una tristeza no queremos tristeza en nuestro camino como pueden ver ya yo le lo rellené con la carne cubriéndolo bien verdad ese último necesita un poquito más cuál es el último de acá este de aquí entonces aquí yo hoy estoy trabajando hasta con asistente y consejería ya ustedes saben bueno señores entonces ahora vamos para el horno para gratinar nuestro queso y dorar y terminar de cocinar nuestros ají se ok y ahora le vamos a colocar sus respectivas tapas bueno yo me quedo un poquito de queso lo que vamos a hacer es en los espacios vacíos vamos a rellenar también nuestra salsa ragú para darle también ese toquecito sabroso y rico de queso en los espacios vacíos fíjense ay 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 señores entonces eso es un río lleno de peces yo le llamaría a este plato yo le llamaría a este plato ají se relleno en un río lleno de peces oigan que lindo ahora yo voy a proceder señores a ponerle su tapita a cada ají buscándole el rejuego de dónde cierran bien y cuál es la tapa y ahí como pueden ver están mis ajíces en el horno alrededor de lo voy a dejar alrededor de 15 minutos para que para que el queso se derrita ok aquí señores les presento mis ajíces rellenos en un río lleno de peces de peces blancos fíjense que lindo señores me quedo miren fíjense que lindo me quedo mmm fíjense mis amores como lo prometido en deuda miren miren ese ajícito relleno y para el que le gusta el ají ya ustedes saben miren con su carnita ese quesito miren ay 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 eso está de dios lo único que yo no lo voy creo que ni a probar porque está muy caliente y no me quiero quemar pero miren cómo está eso entonces señores se despide de ustedes su amiga de hoy mañana y siempre trayéndole a ustedes una entrega cada día más Silberín Hernández de Cocina Sin Maquillaje y y y y y